La noche de la tienda de acción Me desvías mientras quédale la amusión Nunca quisiera nadie como a ti, si Llegaré el día y caminamos Juntos de la mar y nos estábamos Y solo queda el segundo Hasta el fin de un desfile de acción Es que el poder no puede estar desesperado Que hasta el mismo duerme Que haya dispuesto siendo un hijo Es que el poder no puede estar desesperado Y solo queda el día y caminamos Es que el poder no puede estar desesperado Que haya dispuesto siendo un mar Es que el poder no puede estar desesperado 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 Gracias, gracias